Las Jornadas de Innovación Docente son fundamentalmente un colofón a un trabajo muy amplio que se desarrolla durante todo un año para introducir mecánicas de cambio en las formas tanto de enseñanza como de aprendizaje. Estas terceras jornadas de Innovación Docente nos han permitido dar a conocer a los estudiantes todo lo que hacemos desde Aula Virtual, desde World Report Action Online y toda la tecnología que tienen a su disposición. Lo que vamos buscando es que los profesores cambien su manera de afrontar las clases y que expliquen todo desde un punto de vista más tecnológico y más dinámico. Hemos visto las necesidades que hay de tener herramientas, de tener procesos y de tener cierto conocimiento y formación para poder convertir los datos en abierto en material y en contenido educativo. He estado hablando de la Wikipedia del Español, que es la versión en datos semánticos de la Wikipedia del Español y está abierta a que cualquier educador la pueda utilizar e incorporarla a su docencia. Para las universidades nosotros lo que tenemos especialmente de importancia es IBM Academic Initiative, que resumido en pocas palabras es el acceso a la tecnología de IBM sin coste para actividades docentes y de investigación. El Productoring es un concepto que surgió en 2006-2007 en Estados Unidos, que lo que pretende es monitorizar sesiones, en ese caso solo exámenes. Y en ese sentido es que eso entre dentro del ecosistema de lo que es la formación online, para que esa formación online fundamentalmente se mantenga online y no haya que hacer. Si queremos certificarla, es una actividad de un examen presencial. Hemos estado presentando las herramientas que tenemos en la Universidad de Juan Carlos a disposición de estudiantes y profesores para mejorar los procesos de aprendizaje utilizando tecnologías. Concretamente hemos estado hablando de MyApps, que es un proyecto que pone a disposición de toda la comunidad universitaria todas las aplicaciones de docencia, utilizables en cualquier sitio, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Hoy hemos presentado el tercer plan de innovación docente, que llevamos a cabo desde URJC Online, intentando mostrar las conclusiones del grupo de trabajo que han llevado a cabo todos los profesores de grados semipresenciales que participan en este plan de innovación. Y también lo que hemos querido ha sido mostrar todo lo que estamos haciendo desde URJC Online y desde el Centro de Innovación en Educación Digital, para impulsar la calidad de las titulaciones semipresenciales y online y dar una visión generalizada tanto de nuestros proyectos de futuro como de los resultados que hemos obtenido a lo largo de los últimos tres planes de innovación docente. Vamos a proceder a la entrega de premios a profesores innovadores. Sin duda es este un momento especial de las jornadas en el que queremos poner en valor la actividad innovadora en la docencia de nuestros profesores. La experiencia innovadora que nos han premiado ha sido una experiencia a través del juego en el aula presencial. La práctica que hemos preparado para los de educación primaria, hacer unos blogs y unas aplicaciones para móviles para que luego ellos pudieran llevar esas aplicaciones hechas a sus clases prácticas. La iniciativa que he presentado es una iniciativa de innovación educativa, que lo que hace es una clase invertida, conocida como Flip Classroom o Flip Learning, mezclándolo con otras cinco o seis técnicas que hacen que esa clase invertida sea mucho más productiva.